Buenos días, un nuevo vídeo comienza con la toma del PCR para poder volver a ingresar a Chile porque ya se me está acabando el viaje y para ingresar a Chile te piden un PCR entonces vine a probar el sistema del PCR del gobierno, el sistema gratuito que tiene el gobierno de Argentina y hay un lugar que es el Club Hípico, cerca del zoológico y vine a conocerlo, vine a ver cuál es el sistema pero me encontré con la gran sorpresa de que si no vienes en auto no puedes hacerte el PCR tratamos de tomar un taxi con muchas personas que estaban afuera tratando de entrar y no podían, argentinos y extranjeros era muy difícil tomar un taxi porque las personas piensan que estás infectado, puedes tener el virus bueno, tuvimos la suerte de que un Uber se compadeció y nos llevó y nos permitió el acceso y fue la única posibilidad de poder tomar el PCR pero puede que no esté listo en 72 horas porque la salud pública tarda en el resultado con el laboratorio a medida que vayan pasando las horas, les voy comentando hoy es domingo y me queda hasta el martes en la mañana que tengo el vuelo para ver si funciona de todas formas yo creo que si el lunes ya no tengo el resultado en cierto horario yo creo que voy a tener que buscar algún laboratorio privado pero había que probar el sistema público, teníamos que ver cómo va Argentina a tratar a sus turistas ya les voy a contar la experiencia final 5 minutos después miren qué bonita la estación de Metro Retiro aquí se conecta con el tren para ir al río Tigre vamos a ver qué tal para llegar al río Tigre la forma más rápida y más barata es tomando la línea Mitre Ramal Tigre es un tren que sale desde la estación de trenes de Retiro todos los días, cada 15 minutos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche el diseño sigue siendo el mismo patrón establecido en Europa a finales del siglo XIX dividiéndose el edificio en dos grandes sectores voy a buscar un baño para conocer también es importante ver por esta arquitectura tan bonita imagino que los baños también deben ser lindos vamos a ver qué tal están bonitos, no eran los baños, ahí atrás están pero cumplieron su función eso es lo importante por aquí salen los trenes al río Tigre con 44 millones de pasajeros al año esta es la segunda estación más transitada de Argentina tiene un valor de 20 pesos al centímetro la verdad es que estoy sorprendida del costo del transporte es un beneficio que es bueno utilizar la línea se dirige hacia el norte con una traza de casi 28 kilómetros que discurre a menos de 2 kilómetros de la costa del río de la Plata finaliza en el partido de Tigre este ramal electrificado tiene 17 estaciones y el tiempo de viaje es de 55 minutos el viaje fue muy agradable y también distinto al ser un ferrocarril interurbano paramos cada 5 minutos aproximadamente cada tanto sube gente a vender de todo desde dulces, lápices, juguetes, etc. a medida que el tren avanza los edificios de departamentos van dando pasos a zonas residenciales de casas bajas y barrios de aspecto tranquilo casi ocultos por frondosas arboledas y luego de una hora de recorrido en tren hemos llegado a la estación Tigres una hora de recorrido por solo 18 pesos sorprendente, sorprendente ya estoy en el río Tigres en el sector Tigres en realidad porque me encontré con una zona que es como un puerto muy bonito ahí se ve así que vamos a recorrerla vamos a ir a ver de qué se trata antes que los colonizadores españoles llegaran a América la zona estaba poblada por grupos dispersos de indígenas como los querandíes y en 1580 un documento firmado por Juan Garay otorga las tierras a otro español Gonzalo Martel Guzmán durante la época colonial la zona se usaba como un puerto de contrabando donde los portugueses podían pasar sus mercancías fue el capitán Domingo de Acasuso quien pudo detener un poco el contrabando portugués justo al frente de la estación de trenes está el terminal fluvial Harto Comercio así que vamos a conocer vamos a ir a ver qué tal este paseo que se recomienda tanto hacer hay distintos botes hay catamaranes hay lanchas que nos ofrecen el deporte más popular de Tigre es el remo siendo sede de varios importantes clubes especializados en este deporte también es habitual la pesca que se puede practicar en los ríos Paraná y de La Plata el esquí acuático la moto náutica y el fondeo más de 5 millones de visitantes al año han consolidado Tigre como uno de los principales destinos turísticos de Argentina sin lugar a dudas la belleza natural del Delta es uno de los principales atractivos del territorio tigrense se trata de un paraíso ecológico en el que la actividad humana desarrolla en armonía con la naturaleza y este equilibrio es percibido inmediatamente por quienes lo visitan las artesanías tigrenses por su parte tienen gran prestigio por la calidad de sus diseños y de sus realizaciones son tradicionales la cestería y la mimbrería a las que suman los tejidos y trabajos en cuero metal cerámica vitrofusión y materiales reciclables hay una feria de emprendimiento muy bonita que está camino al lugar donde uno puede tomar los botes había de todo la verdad para llevar recuerdos y a buen precio apoyo a los emprendedores del municipio de la calle Tigres espero que te guste este viaje en tu compañía esta embarcación está habilitada por Prefectura Navarra Argentina existen varias formas de recorrer el río Tigres tú puedes ir por unos canabaranes que están en 2200 pero también puedes encontrar en 700 en 800 y en 900 hay lanchas y hay unas lanchas un poco más grandes que son antiguas pero bien bonitas son tradicionales así que es cosa de cuatizantes la monta hay unos barcos fantasmas ahí originalmente las personas que viven por aquí fueron los dueños de quintas productoras de frutas maderas y mimbre muchos inmigrantes y también algunas casas de fin de semana de gente de alta sociedad porteña con espíritu aventurero o dedicada al deporte de remo hoy las quintas casi no producen pero quedan algunos de sus descendientes como propietarios principalmente los que eligen el delta lo hacen para descanso o también para la recreación como ser práctica de deportes náuticos o ecoturismo en su mayoría se compran casas de fin de semana o invierten en proyectos de cabañas para la explotación turística los estilos de las viviendas son completamente variados los originales son los de estilo inglés en madera o en material construidas por alto por las mareas sobre bases de madera con galerías perimetrales y aberturas enormes de madera hay muchas casas de material cuadraditas de los años 50 recicladas los dueños de las construcciones nuevas han elegido materiales modernos con perfiles de aluminio placas cementicias o aglomeradas siding aberturas grandes de aluminio y doble vidrio buena aislación espacios amplios con mucho vidrio y buenas vistas a la naturaleza en estas casas que están acá cuando las personas quieren comprar ponen bolsas en los muelles y pasa un bote o un barco que es el supermercado que abastece a las personas con elementos de compra de mercadería no tienen gas natural el gas se usa el gas de cilindro y también pasa en estos supermercados pasan con los cilindros el agua sacan para bañarse para lavar la ropa para un plato todo eso lo sacan el agua del río hacen que decante el barro porque el agua es café tiene alto barro también pasa una lancha que va con un doctor con un odontólogo o un pediatra para que cuando sea necesario lo utilicen las personas es interesante la vida de las islas acá no hay transporte terrestre solamente transporte marítimo para todos pero casi la mayoría tiene muelles tienen botes para ir a remo y también hay clubes de remo y tiene gente que se dedica a esa actividad muy bonito el río Tigre Tigre es una de las localidades que mejor logró acomodar los precios pero no escapó de la disminución generalizada del mercado inmobiliario en el centro del Tigre donde hay muchos edificios de departamentos tanto en obras como venta de usados se ve una baja muy interesante con respecto a los valores de publicación de años anteriores por ejemplo en 2018 una evaluación promedio de un departamento de 2 a 3 ambientes usado de calidad estándar media era de 2.500 dólares en metro cuadrado hoy por ese mismo tipo de departamento estamos hablando de un promedio de 1.500 dólares por metro cuadrado desde el sector aclaran que el propietario en el ámbito del usado que realmente está dispuesto a vender y sabe que está compitiendo con una sobre oferta pocas veces vista ajusta los valores de publicación y logra llamar la atención del interesado existen opciones de fideicomiso de construcción al costo que se abona con un anticipo del 30% más 24 cuotas en pesos argentinos adjudicados por el índice de la cámara otra opción que también me pareció muy interesante es Tigrevista Terraza que está frente a la estación fluvial y a pasos del río tiene departamentos de dos ambientes desde 117.000 dólares con 70 metros cuadrados o tres ambientes desde 200.000 dólares con 102 metros cuadrados Bueno, la casa que vivimos tiene el cubo de vidrio en la casa de Sarmiento la dejaron en el cubo de vidrio para que pudiese estar protegida por el viento por la lluvia etc. y pueda ser parte del museo que hay en este recorrido En Tigre se han establecido importantes empresas de diversos rubros como alimentación entretenimiento automotrices autopartistas astilleros servicios náuticos logística y construcción entre otros En 1963 inauguró su planta elaboradora la firma Terrabusi hoy Mondelez y desde entonces la radicación de empresas del sector alimenticio ha ido en aumento helados panificados sidras chocolates son productos en Tigre y disfrutados por todos los argentinos También en la década de 1960 se inició la producción automotriz en el distrito con la instalación de Ford Motors Argentina y Volkswagen Argentina que han impulsado el crecimiento industrial en el país así como el crecimiento del sector autopartista Además existen más de 40 empresas dedicadas a la fabricación de motocicletas acondicionadores de aire productos químicos medicinales materiales de construcción e industria metalúrgica y maderera Dentro de mí se alcanza a ver el parque de la costa que lo estamos viendo desde la embarcación es un parque importante para Latinoamérica y importante para que se encuentre a punto al lado del río es como una atracción tiene huevos bastante grandes la verdad unas montañas rusas que me sorprendieron y no sé si no sé si lo voy a visitar yo creo que no pero está muy interesante es grande son varios hectáreas así que muy bonito La población de Tigre se nutrió con el aporte de cada una de las colectividades de inmigrantes que se establecieron en el distrito que dejaron un patrimonio cultural y arquitectónico espléndido que se expresa en verdaderas joyas como el Museo de Arte Tigre y los tradicionales y emblemáticos clubes de remo con la revalorización de sus principales atractivos recorridos en el bus turístico y salidas nocturnas por ríos y arroyos Tigre conformó un modelo turístico propio basado en el perfeccionamiento de su oferta El sector continental su ubicación estratégica en la zona norte del Gran Buenos Aires y las posibilidades que ofrece el municipio han hecho de Tigre el distrito bonaerense que ha captado mayor cantidad de inversión y radicación de empresas en los últimos años Después de un lindo paseo por el Tigre nos tocó una lluvia lube y bueno eso siempre pasa en Buenos Aires la lluvia que te pilla lluvia tropical así que para esperar que pase un poquito vamos a comer en Casa Río acá en el río Tigre ya de vuelta en el tren y quería mostrarles que tienen un espacio para poner las bicicletas un encuentro genial en el próximo video en el próximo video te invito a recorrer el centro de Buenos Aires la estrambótica calle Corrientes y a degustar una de las mejores pizzerías de la ciudad la histórica Guerrín con su inigualable sabor italiano y de postre después de caminar unos breves cuadras cómo no probar los churros con chocolate tal cual como lo hacía Carlos Gardel en el Café Tortoni no olvides suscribirte al canal y si te gustó el video apóyalo con un like y deja un comentario nos vemos en el siguiente video chau Chau